Tres razones por las que Gustavo Bolívar tiene rabo de paja, miren, reflexionemos sobre este político contradictorio cuyas palabras han causado controversia. Vamos a presentar estas tres razones contundentes que demuestran por qué él carece de autoridad moral para condenar los insultos callejeros como lo hemos podido ver hoy en su cuenta de Twitter o X ahora. Miren, la primera razón, recordemos cuando Bolívar de manera infame gritó malditos policías, cerdos policías, un ataque directo a quienes defienden la ley y el orden. Malditos policías, cerdos policías. Este insulto no sólo demuestra falta de respeto, sino una profunda intolerancia. Oiga, él hablando de tolerancia y él hablando de autoridad moral. La segunda razón, a pesar de tener la oportunidad de retractarse, Bolívar se reafirmó en sus palabras durante un debate para la alcaldía, insistiendo en llamar cerdos a cuatro policías. Esos cuatro policías son unos cerdos. Y lo volvería a decir hoy. Esos cuatro policías son unos cerdos. Esos cuatro policías son unos cerdos. Esta actitud obstinada y desafiante revela una falta de arrepentimiento y una actitud despreciativa hacia la rectificación. Y la tercera razón, en otro debate, en el que Bolívar se mostró orgulloso de su comportamiento hacia la policía. Oiga, negándose a condenar actos vandálicos y sugiriendo teorías conspirativas sin fundamentos sobre la misma fuerza pública. Esto no solo es irresponsable, señores, sino que fomenta un ambiente de desconfianza y división. Polarización, que es lo que le gusta a estos izquierdistas. Lo que sí es paradójico es que en su reciente trino de 2024, Bolívar critique el insulto callejero y hable de autoridad moral. ¿Cómo puede alguien que ha recurrido repetidamente a insultos y acusaciones infundadas? ¿Erigirse como juez de la moralidad y el respeto en el espacio público? Háganme el favor. Sigan para más.